Dice dos cargas puntuales de 10 C, cada uno está en las podiones, 5,0 y menos 5,0. Una tercera carga de 0,1 C y 2 kg de masa se dejan en libertad con velocidad nula en el punto 0,10. Calcula la aceleración que ha tenido sobre la tercera carga en las posiciones 0,10 y 0,0. La tercera carga en 0,0. Bueno, antes de nada, la fuerza es la masa por la aceleración, así que si quiero saber la aceleración, tengo que saber la masa, digo la fuerza, porque la masa es la sola. La fuerza sería la sombra de la masa. Vamos a ver. 0,1 C. 1,2 C. 1,2 C. 1,2 C. 1,2 C. 1,2 C. esta fuerza es repulsiva y va para acá f de 2 y esta también f de 1 lo que vamos a preguntar, los signos fx1 es positivo fdi1 es positivo f2x es positivo digo es negativo porque va para allá f2y es positivo porque de hecho voy a tener un funcionario que lo ponen al revés porque es negativo no 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 por eso yo me empecé a rayar esto lo mueve entonces, la fuerza de 1 sería, de eso podría no calcular las x lo que van a hacer del tirón que esto se va a anular con esto pues son iguales y no calcular vale voy a calcular la fuerza de 1 o sea, realmente el 1 tiene que calcular una y una y multiplicarla por 2 cada uno tiene que calcular y la x se va a calcular pero no siempre pero se podría hacer en plan si vemos lo de arriba y lo vemos lo de distante o tenemos que hacerlo hay que ponerlo hay que ponerlo no puede tú saltarte y las cogemos de lana esto mide 5 entonces la distancia es por por esto al cuadrado la distancia y aquí sería la distancia en x5 en el eje y más la distancia en x5 y la fuerza de 2 sería bien nos mueve un vector muy mal la de x es negativa y la de y es por aquí la j que sería el doble salida a la 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 Gracias. 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 ¿Y cómo sería la aceleración? Tengo que agarrar 1. La aceleración sería la fuerza partido de la masa. ¿El otro punto cuál es? El 0-0, ¿lo hago o no? Bueno, ¿el 0-0 cuál es? Sale 0. Con el 0-0, cuando llegue aquí, este lo empuja para allá, este lo empuja para allá. Como son las dos iguales, se anula. ¿Vale? Venga, otro. Y si eso, por ejemplo, es el 0-0.